A causa directa del cambio climático, casi todas las islas van a ser abandonadas para el final de este siglo. Es la primera vez que, producto del cambio climático, tú tienes que movilizar una comunidad completa al área continental. Pero cuando sube la marea, eso se llena todo el agua. Para más uno de los siete países en el mundo que es carbono negativo, sin embargo, es uno de los primeros en recibir los efectos del cambio climático. Es cierto, porque ahora que estoy viendo, nunca en mi vida antes he visto a una población yéndose a otro lugar. No, ahora es la primera vez que lo veo. Es nuestro reencuentro nuevamente con nuestra gente. Nuestros ancestros vivieron en la orilla del Tuira y del Chukunaque. Sentimos tristeza porque si se va esta isla, se va parte de nuestro corazón, parte de nuestra cultura. Nuestros ancestros vivieron en la orilla del Tuira y del Chukunaque. Sistema Estatal de Radio y Televisión, SER TV, presenta Subdupo, el impacto del cambio climático. Los Gunas son uno de los grupos indígenas más autónomos de América. Gran parte de su población viven distribuidos en más de 350 islas en el Caribe Oriental de Paramá. Los Gunas llegaron a estas islas hace cientos de años, dejando sus vidas en tierra firme a causa de la llegada de los conquistadores españoles. A lo largo de los años han luchado para mantener sus territorios y costumbres. Pero hoy sufren una nueva amenaza, sobre todo los habitantes de Cartí Subdupo. El cambio climático, la elevación de las temperaturas y el deshielo de glaciares están subiendo rápidamente los niveles de los océanos, causando un impacto negativo sobre su hábitat. Cuando yo era pequeño, la marea no subía mucho. Pero ahora sí me estoy dando cuenta que la marea sube, 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 como ahora mismo, ¿no? Llueve, así que yo creo en cambio que lo invertí. Los grandes glaciales se están diluyendo, se están caliéndose. Y poco a poco va a estar llenando el agua. Y más o menos esa isla que estamos aquí ahora mismo, dentro de 20 años, 30 años, ya no va a existir. El cambio climático no es una utopía. El cambio climático llegó, pero llegó para quedarse y afecta en los lugares donde no había lluvia, ahora hay mucha lluvia. Y en los lugares donde precisamente lo que había era mucha lluvia, ahora lo que no hay es lluvia. Pero cuando sube la marea, eso se llena todo el agua. La misma isla de Carti subía. Yo decía, ¿será por eso o no? O sea, porque la gente ya empezaron a hablar del clima, todo eso, del traslado de la gente y todo. Esa playera es grande y había palmeras, bastantes palmeras. Mira, casi ya no están las palmeras. Eufemio Barrantes, profesor de música con más de 10 años de vivir en la isla, ha percibido el impacto del cambio climático. Pues me he dado cuenta el cambio que ha habido con la marea, más que todo. Antes no llegaba la marea hasta ciertos puntos, ahora sí llega la marea hasta bien adentro, hasta el centro de la isla. Cuando eso se inunda, bueno, si nos afecta más de lo que nosotros tenemos, nuestra ropa, bueno, en sí, los teléfonos. Los teléfonos si se caen, eso se dañan. Entonces, antes de inundarse hay que poner todo encima de las cosas arriba para poder cuidar, para no dañarse. Datos nos hablan de que en el área del Caribe el aumento de mar llega hasta 10 milímetros por año. Parece poco, pero cuando lo vemos 20 a 30 años, estamos hablando de aumento de hasta más de 50 centímetros. Y estas islas están a solo un metro del nivel del mar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, actualmente las islas de la comunidad de Gardizugdú se están viendo impactadas por aumento del nivel del mar, por inundaciones que afectan la calidad de vida de las personas. Cada isla va a tener que decir por sí mismo cuándo va a tener que trasladar. Pero el hecho es, con el aumento del nivel del mar, a causa directo de cambio climático, casi todas las islas van a ser abandonadas para el final de este siglo. En esta diminuta isla en el Caribe Parameño, viven más de mil indígenas que se dedican al turismo y la pesca. La vida no ha sido fácil para ellos. La comunidad ha vivido por años hacinada en casa de pisos de tierra, paredes de caña y techo de zinc. Sin luz eléctrica, agua potable ni sanidad. La profesora Magdalena Martínez, de 74 años, comenta cómo la sobrepoblación de la isla es otro problema que se suma al del cambio en el clima. El hacinamiento que ya la isla ya no puede aguantar más habitantes. Y nosotros somos de los que ayudamos bastante al censo, como usted lo puede ver. Por lo tanto, ya no se puede ya vivir aquí. Se nota mucho el hacinamiento aquí en la comunidad. Ya no hay espacio, la verdad. Y pues allá hay más espacio, pero ya toda la infraestructura, todo lo que es el calu, que nosotros llamamos a los palitos, calu. Todo eso va a desaparecer. Esa es una desventaja muy grande para nuestra cultura. Sentimos tristeza porque si se va esta isla, se va parte de nuestro corazón, parte de nuestra cultura. Este fenómeno de la sobrepoblación de la isla ha afectado a los jóvenes Guna, que demandan nuevos espacios para su desarrollo educativo. En Guna, o sea que se sube el nivel del mar. Y aquí se inunda todo, o sea, se inunda. A veces perdemos cosas como los materiales de estudios, lápices, cuadernos, se nos daña y todo eso. Es bueno mencionar que cerca de la nueva barriada Izverjala, en tierra firme, ya existe un centro educativo con una capacidad de absorber al estudiantado de la región insular. Entonces el cambio que nosotros estamos esperando ahora para el traslado a la escuela modelo va a ser muy bonito porque allá tenemos las luces de las 24 horas y todos los salones ya están acondicionados, el que no tenemos aquí, por falta de la luz eléctrica allá. Ernesto Ávila Pérez, guía turístico, tiene una visión muy clara de quiénes son los responsables del hundimiento de la isla. El calentamiento del planeta Tierra se debe a los países más grandes, como por ejemplo, en donde salen las industrias. Así que no le puedo echar la culpa a nuestra gente. Aquí no tenemos fábricas grandes que están evaporándose. Aquí no hay nada, aquí estamos aire puro, solamente son cosas naturales. Primero porque Panamá es uno de los siete países en el mundo que es carbono negativo. Sin embargo, es uno de los primeros en recibir profundamente y de manera impactante los efectos del cambio climático. Nosotros tenemos aproximadamente 350 islas en el archipiélago de San Blas. Subdupo es la primera isla de América cuya población será trasladada a tierra firme debido a los efectos adversos del clima. Ante este impacto, Francia ha demostrado un interés muy particular en Subdupo. Poner a disposición de la isla recursos para estudios sobre impacto ambiental y a la vez poder encontrar soluciones a largo plazo junto a la comunidad GUNA y las autoridades del país. Que la embajada francesa ya está coordinando con Cancillería a un experto en el tema y en cómo identificar, mover a la población una nueva economía distinta que incluya también sus valores anteriores. Y creo que ese experto va a estar en Panamá por dos años sentándose en el Ministerio de Ambiente. Entonces la embajada de Francia conversó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Medio Ambiente y también con la comunidad GUNA para entender mejor lo que estaba necesario. Y la idea es apoyar a esta comunidad sobre el asunto del agua y el asunto de los desechos para mostrar realmente este cambio climático y el impacto sobre la población y lo que es posible de hacer y construir juntos las buenas soluciones. Hicimos un plan piloto que además va a servir para el mundo porque no va a ser este el último lugar del mundo que va a sufrir las mismas consecuencias del cambio climático. Por ende Panamá con la comunidad internacional se puede convertir en un ejemplo de buenas prácticas y de corregir aquello que no se hizo bien para los que vienen. Este proyecto estuvo estancado por más de una década. El actual gobierno dio énfasis en resolver el problema. El Miviot junto a la comunidad trabajaron mano a mano en la construcción y terminación de esta barriada en tierra firme llamada por la comunidad como Isber Yala. La comunidad posee, digamos, la cantidad de hectáreas. Esa cantidad de hectáreas es propiamente la comunidad. Entonces es ahí donde la comunidad a través, en un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, llegan pues a que esto se hiciera bajo ese compromiso. De hecho entonces este proyecto se desarrolla en ahora 14 hectáreas con 12.2 millones de inversión y con la posibilidad de tener una escuela que está prácticamente lista también para que apoye a la comunidad. Hubo muchas consultas, hubo una consulta permanente para poder que realmente los residentes entendieran de que el tema del cambio climático, el tema de hacinamiento, eran detonantes que en un futuro podían desaparecer. Otro desafío para el gobierno y la comunidad fue preparar un plan para el traslado de más de 300 familias con todas sus pertenencias a tierra firme. Bueno, nunca hubiéramos pensado nosotros que íbamos a tener que estar en una operación de traslado de una comunidad completa, completa. No se trata de 3, 5, 15 casas, 20. Estamos hablando de toda la comunidad, que unos hablan de 1.600. Yo pienso, de acuerdo al censo, que eran 1.300, casi 1.400. El desplazar a las personas de diferentes comunidades representa otros aspectos que no necesariamente son temas climáticos o que abarcan más que los temas climáticos, como lo son temas sociales, de conflictos, temas de pertenencia, entre otros, temas culturales. Hay demasiados aspectos que involucran el desplazamiento climático. No es tan fácil como identificar que una persona va a ser movilizada. No es tan fácil como identificar que una persona va a ser movilizada. No es tan fácil como identificar que una persona va a ser movilizada. Claro, que con esto no quiere decir que vamos a perder nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Eso que va, eso lo vamos a llevar hasta donde nosotros podamos llevarlo. Respetando los valores tradicionales de la cultura guna, dentro de la barriada se construyó la Casa del Congreso y la Casa de la Chicha. Por eso cuando empezó la construcción de eso, negociamos con MIBIO, de que en esta barriada debe haber una Casa del Congreso y una Casa de la Chicha, que son dos cosas importantes para nosotros. La Casa de la Chicha es otra de las casas importantes para nosotros, para nuestra cultura. Por ejemplo, yo si tengo una hija, cuando llega la edad de pubertad, se celebra la fiesta un día. Se toma chicha, chicha fuerte es de jugo de caña con café fermentado y eso es lo que se toma. Ya después, cuando ya la joven crece, viene el corte de cabello, que ya puede usar la tela roja que ellas usan. Entonces, esos sí son cuatro días de fiesta. Cuatro días de fiesta que el padre es la que tiene que gastar todo, que le corresponde al padre hacer todos los gastos. Nos vamos para allá, pero creo que es un nuevo comienzo. Tenemos que volver a luchar, tenemos que volver a adaptarnos a tierra firme, porque es difícil. Viviendo tantos años aquí en las islas, cerca del mar, nuestras costumbres estaban diferentes. Ahora ir allá a tierra firme, tenemos que cambiar un poco nuestro estatus de vida. En el marco de dicho traslado, el gobierno nacional puso énfasis en ayudar principalmente a la familia Navarro, donde uno de sus integrantes tiene una discapacidad física. Mi nombre es Landrún Néstor, mi señora es Rosaulina Harris y mi suegra Victoria Navarra y mi hija, Naicha Costa. Estoy muy feliz por ahora que voy a cruzar a Isperiala, a mi nueva casa, que es número 17. Esto mejorará su calidad de vida en su nuevo hogar en Isber Yala. Isber Yala está a solo 10 minutos de la isla. Cada solución habitacional consta de dos habitaciones, baño, comedor, cocina, agua potable y electricidad 24 horas al día. Cada casa tendrá 300 metros cuadrados para que cada habitante pueda hacer sus ampliaciones. Es nuestro reencuentro nuevamente con nuestra gente. Nuestros ancestros vivieron en las orillas del Tuira y del Chucunaque. Darío, nosotros venimos de toda esa pobrada de acá, bajando. Tuvimos que bajar, claro, con la llegada de los españoles, nosotros nos fueron replegando, replegando, y nosotros buscando un mejor lugar. Lejos de ellos, vimos las islas. Es cierto, porque ahora que estoy viendo, nunca en mi vida antes he visto a una población yéndose a otro lugar. No, ahora es la primera vez que lo veo. Los más viejos no van a estar conformes con este cambio, con el traslado hacia la comunidad. Yo digo yo, mi persona, que yo no voy a vivir allá. Mi esposa, mi hija sí se van, pero yo no, yo me quedo aquí en mi tierra. Yo puedo ir a otra isla, en mi bote, que tengo mi bote. Así que, la verdad, ya la gente mayor está acostumbrada a vivirse aquí en tierra, en la isla. Por todas las familias que están mudándonos bien. Bien, y a la vez triste, porque tenemos ya años de estar viviendo en las islas. Pero bueno, hay que adaptarse, porque un pueblo que no tiene cultura, que no tiene identidad, es un pueblo muerto. Y entonces, eso jamás debemos olvidarnos. Dejar esto duele, porque es muchos años que amamos nuestra tierra y se piensa que uno va a mejorar allá, es cierto, pero también vamos a encontrar muchos retos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este canto que yo acabo de interpretar habla acerca de Nabwana. Nosotros nos llamamos a la madre tierra Nabwana. Y, pues, que está cambiando y está, pues, como que está siendo golpeada por todo, por todo. Hay muchos factores, ¿no? Y, pues, tal vez en 50 años puede que, pues, la marea ya haya ocupado bastante de la comunidad. Y, pues, un poco triste, más que todo. Sabes, mi abuela, de mi abuelo, mi tía, que murieron aquí. Ya no va a ser lo mismo. Pero eso tenemos que seguir adelante, porque la vida sigue adelante. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.